La delegación de residentes extranjeros de nuestra localidad, que dirige la Edil en funciones Laura López, junto a la asociación Be Yourself, da los últimos retoques al programa del Manilva Pride, que se llevará a cabo en nuestra localidad este fin de semana del 9 al 11 de junio. El viernes día 9 de junio las actividades y actuaciones se desarrollarán en el aparcamiento frente a la parada de taxis del puerto de la Duquesa, de 8 de la tarde a 2 de la madrugada. Como es habitual, se espera un gran ambiente con grandes actuaciones sobre el escenario. El sábado el evento comienza en la Plaza de los Naranjos, en Sabinillas, con música a partir de las 3 de la tarde. Desde este punto partirá la cabalgata reivindicativa, motivo de esta actividad, que no es otro que pedir una vez más la igualdad de oportunidades independientemente del género de cada persona y que llegarán a la zona de la colonia infantil, para que las actuaciones continúen en la zona del puerto de la Duquesa. Por último, el domingo, las actividades se sucederán en el escenario desde las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Para este año está previsto que nos acompañen, entre otros artistas, Ultimate Cher, DJ Johnny Howard, Ultimate Kylie, Glow Sister, DJ Diego Delgado, DJ Laurent, Batch Queens, Vanessa Klein, Lumia Bow o Nihiel Passi, entre otros. ¡Gracias!